Muy buenos días nuevamente a nuestro radio, escuchas de Radio Glute, libera nuestros sentidos nuevamente aquí en nuestro segundo capítulo que no voy a aprovechar la oportunidad de introducir al programa de confesiones, esta vez con invitados desde el otro lado del mundo nuevamente con Natalia, hola Nati, ¿cómo estás? Con nuestro ex director, ya ella ya la habíamos presentado en nuestro primer capítulo, con nuestro ex director de Radio Glute, Jorge Ulises Oseche, ¿cómo estás Jorge? Hola, muchas gracias por la invitación. Queremos que sigan llegando nuevos invitados, a ver si lo logramos. Y para continuar, porque pues tengo que atender otros asuntos mientras me desocupo de aquí académico. O sea, hay gran daño, estás extrañido. Sí, algo así, no, 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 uy qué bendito, no, 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 algo así, les presento a nuestro otro miembro de Radio Glute que es Andrés Felipe Rodríguez, quien es un miembro que nos ha venido colaborando con la generación de contenido, nos ha venido dando algunas ideas en la página web, pero pues ahí vamos. Y hoy lo vamos a lanzar a aire así, suavecito, ligero, ligero, cosas mínimas. Al aire, al agua. Al agua, no es que yo le dije que era aire, pero era agua, no mentiras. Oiga, él va a tratar de estar aquí en el máster y pues tratando de lidiar y ser como miembro de este escenario de confesiones. Y pues Nati, son todos tuyos. Haz lo que quieras por ellos. ¿Rajor qué? ¿Dime? Está bien, yo hago lo que quiera con él. ¿Listo? Ya venimos. Entonces, ¿Cuál era la primera pregunta, Nati? Pero ya la respondió él. Ah, bueno. Te toca hacerla, te toca responderla a ti. Que tú eres el único que no la... Y Leonardo, oiga, Leonardo. Prenda el micrófono. Ya aquí tengo el micrófono prendido. Ok, la pregunta va para ustedes dos. Si tuvieran que describir su vida sexual con una función dependiente del tiempo, ¿qué tipo? O sea, ¿cómo se vería la función de esa gráfica? No, ¿cómo se vería? Perdón. ¿Cómo se vería la gráfica de esa función? Ay, el inglés. Se vería como una función que no tiene derivada. O sea, ¿qué valor absoluto? ¿En cero? ¿Cómo es la vuelta? Cuyo, no. Pues no sé. ¿Cómo así? Explique ese joven. No. Ya, solo digo eso. Es como una función constante. Ah, ¿como una función constante? Sin desplazamiento en el origen. Ya. Sin desplazamiento en el origen. O sea, su mercenación culiando, ¿cómo es la vuelta? No, para nada. Entonces dices, ¿por qué no está en el origen? Ah, está en el... No hay ningún desplazamiento de la función en el origen. Ah, ok. Entonces, y no tiene derivada, no tiene cambio. Ah, ok. ¿Y entonces tú? Eh, la mía no ha comenzado. ¿Tú qué edad tienes? 19. 19. Pero agreguen de dos años de pandemia y pendejadas en la vida. Ah, no es que tú sí estás chiqui. Oiga, Alejandro, mucho de género, ¿verdad? ¿Alfé? Sí, a este hombre tan sanito, femarón. Ah, me llamo Felipe. Sí, Andrés Felipe, ¿verdad? Ah, no sé qué decir. Pues igual no es pervertido. O el marica de por qué se fue. Uff. Entonces, ¿qué les parece? Ah, pero tú dices que tú todavía nada, ¿verdad? Igual se veis telas de míranos. Bueno. A ver, ¿qué se me podría ocurrir? Es que no sé, muy, muy heavy eso. Bueno, comenzamos con Leonardo. Leo, pregunta para ti. Ajá. ¿Tú alguna vez alcanzaste a coronar con alguna chica de la Macarena? No, nunca. ¿Nunca? No lo he intentado tampoco. ¿Cómo es que no? Si a usted le gustan por allá las hippies de por allá. Sí, pero no, no. No, nunca más. No. Y luego, ¿cuánta por qué, ingeniero? A ver, ingeniero. Porque yo no soy muy sociales, de hecho. No, o sea, sí, eso sí es con ustedes, pero en contexto de sociales, de sociales, de gente bien, un poco más mundana, diría yo, no me va bien, no soy, no, sí, no, no tengo esa chispa, esa dinámica que sí tengo con ustedes, que soy un poco más suelto para hablar, soy más tímido, de hecho, en otro contexto y en la Macarena, aún más. Ah, sí. Bueno, que las personas de la Macarena son de un perfil un poco más diferente al mío, muy diferente. Bueno, y su merced, ¿su merced es de la distri también? Sí. También desiste. ¿Pero tú eres primíparo? Sí, prácticamente. Ah, entonces, no, tú no conoces allá, pero era para preguntarte lo mismo, ¿cómo si y la función del tiempo era una recta en cero y es que el compañero pues resulta que el compañero pues todavía no se ha estrenado es muy fácil y más que todo en el que hay al lado del club se hace muy fácil hay llaves ya si hay llaves pues bien temprano o bien tarde ya no hay más claves es muy fácil porque tiene más arena lina en los salones si tiene más arena porque los salones no tienen sí 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 no pues en los salones no bueno también en los que son de cristal pero toca esconderse para ellos dicen los puntos ciegos no no me da pena ya llegó visita no no anónimo después me suben para allá a que aportar reacciones de jorge uséche claro claro no nos vamos en ese sentido pero pero es más voy a cambiar mi voz en este momento yo no sé si tuviera un filtro ¿Cuál es la experiencia que le recomendaría al principal? Que aprenda a leer los tiempos de la universidad, ¿no? Que ver los patrones del salón, cuándo se ocupa, cuándo tiene hueco, cuándo tiene... Ya no de las personas, sino de los espacios, ¿ya? Ese es el principal. Y poder medir, venga, entonces arrancamos a tal hora, porque a tal hora viene tal cosa, póngámosle un puestico para que las personas piensen, ah, está cerrado, apaguen la luz y listo. ¡Hola! Ahora todo en la guitarra. Todos se volvieron penosos. No, pero tiene más sentido radio así, sin cámara. O pues para algo lo hicieron en un principio así, ¿no? Sí, salen cosas más interesantes. Porque yo creo que el podcast sigue triunfando a pesar de que tengamos YouTube. A pesar de que tengamos plataformas de video muy exitosas, el Sketch se llama esta. Sigue triunfando porque hay personas que les gusta escuchar y no ver. Mientras escuchan pueden hacer otras cosas. Entonces ese es el nicho de personas despachados que están trabajando, ¿no? Pero pues quieren escuchar algo que les alegre el día un poco. Y creo que ese es el nicho de nosotros. Y si uno comparte cámara, lo que pasa es que comienza a dar información a través de los gestos. Y no se concentra en lo que está hablando o en cómo lo dice. Entonces por eso tiene más sentido que si es radio y no video. Pues solamente compartamos audio. Me parece. Tremenda carreta, ¿sabes? Para decir que no prendo la cámara. No, no, pero es verdad tiene mucho sentido. Radio y luz. La idea es salvar el valor de la radio. Lo solo sonora, ¿no? Porque pues ya para hacer lo multimedia, lo multimedia, lo visual es muy común. Y eso lo encuentra uno en cualquier lado. Pero rescatar los podcast, las entrevistas. Restaurar el valor de la radio que pues durante más de 30 años fue fuente de información, de entretenimiento, de cultura. Pero pues a partir de sobre la parte activa y sonora, pues me parece aún más genial. Otra cosa es lo radio. De ver a más que a menos aparece el que no quiere prender la cámara. Sí. Así somos como seres humanos. Buscamos excusas revueltas para justificar nuestros actos. Pero ya no lo así, reconstruyendo la radio a este programa. Ah, sí, porque es la radio. Bueno, me interesa. Porque a mí Alejandra inicialmente me había dicho que... Confesiones, reconstruyendo la radio. ¿Listo? Me parece así. Sí, sí. Tiene que prender a mi cámara. Y es como, bueno, está bien. Ok. I will go there. Pero pues si ya vamos a ver cómo hacerlo en radio, entonces ya necesidad de comer de... Banda... No, ancho de banda. Yo todavía no estoy pensando en inglés. Tengo los cables cruzados. Bandwidth. Bandwidth. No, sí está bien. No, pues podemos hablar Spanglish. Spanglish. Normalmente, normalmente uno dice ok, es ok, no es de acá. El de acá es vale. Vale, tío. O algo así. No, nosotros hablamos mucho con Spanglish. Ah, sí. Por lo menos los de sistemas sí lo hacen. Su merced de sistemas, ¿verdad? Tengo pinta de sistemas. Un poquito. No, él es colega. Ah, electrónico. Electricaribe, eso, electricaribe. No, Leo es eléctrico o electrónico, Leo. Hablemos de eso un poco, ¿no? ¿Qué caracteriza a cada carrera? Porque, por ejemplo, una de las preguntas que le hacía a Natalia es de qué carrera era, ¿no? Pero uno ya comenzaba a suponer cosas, por cómo habla, cómo se viste, qué tan loco es, qué tan centrado es, y comienza uno a generar hipótesis. ¿Qué creen que caracteriza a un ingeniero de sistemas? Arraquemos por esa. Aburrido. O sea, tengo cara de aburrido. Interesante. Por lo menos, digamos que los ingenieros de sistemas, ah, es algo, digamos, que sí me pasó. Cuando recién me cambié a la district, y es que yo estaba acostumbrada a que los hombres en la nacional fueran como ultra extortidos, pues yo estaba en enfermería, y al frente me quedaba derecho, y al lado me quedaban, pues, los de humanas. Que yo estaba acostumbrada a que venía un tipo cualquiera, yo que sé, un jueves y me ofrecía cerveza, y me decía, ¿quiere bailar? Ah, porque los jueves en la nacional hay fiesta, en el Freud. Sí. ¿Cómo quiero bailar? Y yo, sí, de uno, bailemos. Y entonces aquí los veía en la cuarenta, todos cuadriculados, todos aburridos, así. ¿Ustedes han visto el meme del chat y el virgen? Bueno, yo traje para comienzo. No, por eso sí. Espérenle. Explícanos porque estamos solamente en audio, estamos solamente en audio, acuérdate de eso. Explícanos. Como, digamos, como un muchacho con los hombros caídos, con la mirada agacha, tiene los jeans, unos jeans para que quiera, y una camiseta, bueno, un buzo como bris. Entonces, ese es el virgen y todos como que se veían así, con las gafitas. Ya, 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 ya sé, sí, como que se ponen los pantalones hasta el ombligo, con gafas, sí, sí, sí. Entonces, digamos que, y no se los habla de sistemas, digamos que los eléctricos también, yo los vi también igualitos, como en el mismo lado. O sea, como súper cuadriculados, súper... Pero hay diferencia, yo creo que hay diferencia entre un eléctrico y un electrónico. Creo que sí la hay. ¿Qué dice Leo? Pues yo no sé... Sí, hay bastante diferencia. Por lo menos los eléctricos son gente de unos gustos muy gerenciales. Sí, digamos que ellos ven todas estas materias para direccionar proyectos eléctricos, más allá de ellos ser unos cacharreros, ellos aprenden toda esa teoría para ejercer un liderazgo. No digo que la electrónica, no, pero de cierta forma, visto desde la... Desde, como lo hablo en parte, la universidad, somos entre técnicos, cacharreros, algo científicos, yo pensaría, un poco investigadores. Entonces tenemos perfiles diferentes, muchos no tenemos ese perfil y ese amor gerencial por las cosas que yo sí noto mucho en compañeros de eléctrica. Ellos, desde que se gradúan, ya están pensando en todas esas cosas de la ingeniería como tal, porque la ingeniería es como una... Para mí es... Bueno, hay un perfil muy fuerte de la ingeniería que es, como tal, el desarrollo en la gestión de los proyectos, ¿no? Y eso implica tener un perfil un poco más gerencial. Y nosotros los electrónicos no tenemos tanto ese perfil. No digo que no los haya, pero yo creo que nosotros somos un poco más de irnos realmente como tal a las cosas. Aunque, de cierta manera, no tenemos ciertas habilidades que los técnicos en electrónica o eléctrica. En la universidad, digamos, que no aprendes a cacharreros, a hacer muchas cosas. Uno, de cierta manera, tiene como más habilidades para montar e implementar cosas que incluso un eléctrico. Pero en lo físico, ¿qué le ves tu diferencia? Yo veo que, por ejemplo, un eléctrico se viste un poquito mejor. Sí, un eléctrico. Tras noche a menos, se viste un poquito mejor. Sí. Y tiende a tener como esa visión un poquito más chica. No digo que sea comparable con lo que dice Natalia de alguien de artes o algo así. Sino que se viste un poquito menos descachalandrado, ¿no? Mire que para mí el eléctrico es muy parecido. Tiene algunos rasgos muy semejantes a un industrial, ¿no? Como esos gustos gerenciales, esos gustos. Sí, ya vieron un mundo industrial con conocimiento, con conocimiento de ingeniería de verdad. Sí, pues sí, sí. Si pensamos que el trabajo de la ingeniería es eso, pues sí. Pero digamos que, digamos que de cierta manera nosotros somos un poco más cipillos. O sea, nosotros somos un poco más teniendo masas, un poco más cercanos a Richard Stalman. No digo que no, pero pues... Ok, o sea, los eléctricos son como Linux Torvalds y nosotros como electrónicos somos Richard Stalman. Un poquito más, sí. Yo pensaría que sí. Sí. Bueno, de acuerdo con eso. Realmente, realmente, si se ponen a pensar, mucha gente, mucho científico, incluso está con ideales un poco más cipillos y locillos, es más electrónica que eléctrica. Yo, por lo menos, no he visto el caso de un, digamos, de un eléctrico que haiga, ¡ay, no! No, venga, miremos alternativas libres y busquemos al de... Ese es un buen punto. Yo no conozco ingenieros eléctricos del club. No lo conozco. No hay. No. ¿O sí? No hay. No, no lo sabe. Esos nunca se acercan. Casi que ni un industrial ni un ingeniero eléctrico que otras carreras habían ahí. Catastrales se habían. Habían de sistemas, habían de electrónica, pero no habían de esas otras dos. ¿Qué otra carrera había en la facultad? No, se han acercado gente de artes. Se han acercado más gente hippie de artes, sí, gente de tecnológica, de la tecnológica, docentes, de carreras de ingeniería, creo que ahorita mencionaba Alejandro, ambiental. Sí, pero, o sea, se han acercado más ellos que carreras de la propia sede, como el tema de la ingeniería eléctrica y la industrial. Son esos dos que yo creo que más o menos tienen lo mismo. Entonces, no hay que confundir los insultes con diciéndonos eléctricos, ¿ok? Pero es que todos, o sea, cuando yo llegué, pues yo venía como con un corte más humanista porque finalmente la enfermería es bien humanista. Y entonces yo vine acá y yo llegué hablando como de mis cosas de enfermería, de mis cosas porque digamos que en enfermería pues también tenía que saber como de educación sexual, tenía que saber también como de, pues no solo como la parte de salud, sino como también la parte psicológica, la parte de salud mental y física. Entonces, cuando yo llegué acá, con mi actitud como relajada, porque finalmente soy muy relajada, o sea, para mí el cuerpo humano no tiene tabú ni nada, para mí el cuerpo humano es lo que para ustedes sería como un microcontrolador, o sea, es como algo bonito para mirar y para cacharrear, pero no es algo... No tiene misticismo, todo se puede hacer ahí con el cuerpo. Todas las instrucciones ya te las conoces. Sí, literal. Entonces, cuando yo vine acá y la primera vez les hablé, yo no me acuerdo de que les hablé a los primíparos. Les conté sobre... Ah, bueno, sí, les conté. Yo no sé por qué terminamos hablando, pero terminamos... No sé por qué dijeron que el pene pues era como un hueso o algo así. Y yo les dije, no, no, eso no es así. ¿Quién dijo eso? ¿Un hombre diciendo eso? Sí, yo quedé como, excuse me. Pero es que eso ya... Bueno, es que hay niveles, ¿no? Ya eso es simplemente nivel virginal independiente de la carrera o de lo que sea, ya es otro. Sí, pero digamos que yo... Yo creo que Felipe sigue pensando eso, que es un hueso. Yo le digo el sin hueso. El sin hueso. Ah, bueno, bueno, entonces el sin hueso. Bueno, pero entonces él le habla de un cuerpo cavernoso y él, ¿qué es esa vaina? Debe estar relacionado a la geología. Bueno, las de Catastral deben saber, ¡horto! Entonces, digamos que cuando me vienen así como tan relajada, tan todo eso, entonces para mí se fue un choque muy gay. Entonces, digamos que en la enfermería pues yo estaba acostumbrada a eso como a salir de fiesta, con mis amigas. Ah, empecemos... Pero es que tiene otro componente y es que tú ya tenías un mundo cuando llegaste a deprimir para sistemas. ¿Cómo vas a comparar un primíparo con alguien que ya tiene experiencia en muchas cosas? Pero también hay que contemplar el hecho de... como de la diferencia entre sexos. Digamos, yo me acuerdo cuando recién llegué, ¡pum! A inducción, literal, nos pusieron abajo en el auditorio y entonces como dijeron, ¿dónde están las niñas? Y todas levantamos la mano. ¿Dónde están las mujeres? Y dos personas ahí. ¡Tin, tin, tin, tin! ¡No, no, no, no! La promoción que fue a 2019-2, creo que fue. Ellos tuvieron mucha suerte porque éramos como 6 niñas. ¿Para qué? Tuvieron suerte. O sea, el volumen era como que si querías tener novia, tenías que competir con 20 manes. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, y pues... Y entonces comenzaron Como las decepciones amorosas Porque digamos que La mayoría de niñas pues ya venían con la olla Entonces Y novios por ahí Universitarios también De semestres más altos con los que no se puede competir Si eso pasa En mi caso yo los veía muy Davis, o sea Yo cuando esto Decía, ay tan lindo el niño Ay tan bello el nene El nene O sea Para ti fue como volverte al bachillerato Realmente, pasar de la universidad Al bachillerato otra vez Si, si entonces Ya después cuando empezó el paro Yo siento que se aflojaron mucho en el paro Los que si iban como en las marchas Yo lo sentía que se aflojaron Muchísimo Entonces cuando ya volvimos otra vez del paro Claro porque en esas acampadas del paro Ya hay experiencias sexuales, ya se relajaron Exactamente Tú ¿Cómo te llamas? Léelo ahí en la etiqueta Me llamo Jorge No, no, no El otro El baby Felipe Ah, el baby Felipe 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 Andrés Felipe Creo que era, ¿cierto? Sí Sí, Andrés Felipe Ay, me lo voy a memorizar Perdón, yo soy pésima para los nombres Sabes, ¿sabes cómo es fácil memorizarte estas cosas? ¿Tienes algún ex novio Felipe? O algo así No, yo la verdad ¿Algún amigo Felipe? El amigo gay Felipe ¿Es a dónde se normalmente hay? El amigo gay Felipe El amigo Juan Manuel Juan Manuel Y Juan Manuel Imagínate que tiene un novio gay Y es Felipe Ya, te acuerdas de Felipe Te lo aseguro Bueno, pero ya te acordaste de Felipe Listo, sigamos Tú ahorita, digamos Tú no te has dado Tú no has experimentado Lo que es un paro Y es como en las acampadas Y todo Ush Hay cosas heavy Hay cosas fuertes ahí Entonces, algún día Lo vas a experimentar Cuando volvamos otra vez A clases presenciales Y el señor Omicron Permite La pasar cuenta como De todas esas fases Que se presentan en la U Entonces, sí O sea, digamos que para mí Fue como un choque muy fuerte Cuando llegué por primera vez A la 40 Era un mundo gris Lleno de cosas extrañas Que no extendían Y con hombres que Nunca en su vida En su vida he visto Un seno Más allá del de la mamá Cuando les dio comida Cuando eran pequeños Pero ya ni se acuerdan de eso O sea, realmente no lo ven Sí, es como Y hablaban Como es una experiencia Es como se fueron para allá Misticismo Es como Mi amor Así no es la vuelta La verdad es más fácil La vuelta es Vamos a estudiar Lo miedo Y ya Depende Depende también De la chica Ahorita yo sé Pero tú ves Por ejemplo Esas chicas de ingeniería Y también son la cagada O sea Eso es Causa-efecto también Excuse me ¿Cómo así? ¿Cómo me dijo? Tú venías de otras ciencias ¿No? Un caso atípico Dentro de las pocas mujeres Que había Tú eras un caso Mucho más atípico Nadie Pues No sé Yo no pasaría nunca De enfermería A Un tema de sistemas A menos de que estuviera Medio rayadito El coco ¿Me estás diciendo mal De la cabeza? Bueno sí un poco Pero No por eso Pero yo creo que eso pasa ¿No? Que también Las mujeres de ingeniería Tienen un misticismo Con eso Y pues ¿Qué vas a esperar Tú de un hombre Que ese es el único Panorama que conoce? Un buen punto Entonces Yo la verdad O sea Tú tenías Hacer a un trabajo social Un trabajo social De liberar a esos manes Y llevarlos allá A otras sedes A la sede de artes O a la sede de la Macarena A que conocieran Lo que es realmente La universidad Porque ahí en ingeniería No Es muy aburrido Es muy aburrido Sí un poco Y además El campus tampoco Se presta para eso Porque No hay montecito No hay donde rosa El culo con la hierba No hay nada de eso Sí Ahí Entonces Pues eso sí Muy fácil Ahí lo me parece Pero Pero fíjate que O sea Era chévere Pues tener toda la atención Pero entonces También me di cuenta Que Que después de un rato Como que cansa O sea Después de un rato Ya como que Comienza a cansar Porque Una Una está ocupada Haciendo sus cosas Y comienzan a molestar Y eso Entonces yo lo que hacía Era Era O meter O como Estarme con las De semestres más avanzados Que gracias Yo no sé si conocieran A Nicolás Él fue mi monitor de cátedra Y él fue el que me presenté En el club Leonardo lo conoce Entonces Gracias a ese man Pues es que Era miembro oficial Era Era tu novio oficial Uy No 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 Yo nunca tuve nada Con el man Jamás Pero Pero no te dieron ganas Igual era alguien Que estaba por encima de ti Que Pues tú sabes Relaciones de poder ¿Nos vamos a meter A terreno pantanoso? Pues Ya nos metimos Hace rato Listo Pedro Yo cuento el chisme Pero tú también Tienes que contar Un chisme O sea Bueno Un chisme Ojo por ojo Sí Listo Listo Lo que pasó O sea A mí sí me alcanzó A gustar Nicolás La verdad O sea A mí sí me alcanzó A gustar Nicolás Pero entonces Yo no sé Él nunca O sea Nunca Nunca Jamás me dijo nada Y pues yo tampoco Le iba a rogar Entonces Y no fue hasta tiempo Después de que me enteré Que pues Hubo un momento En el que también Me tuvo ganas Pero tampoco fue capaz De decirme nada Y es como Es que ¿Qué esperas de un ingeniero? Es que Esperas de un ingeniero O sea A él Tienes que conquistártelo Y él va a estar ahí De por vida Como un perrito faltero Así es O sea Es que No sé Era raro Es que Nicolás Era raro Y pues a mí sí me alcanzó A gustar bastante Uy Se fue No Se asustó Se asustó Se asustó Uy Entonces a mí sí me alcanzó A gustar bastante Él Me alcanzó Sí Me enamoré De mi Bueno no me enamoré Me enculé De mi monitor O sea Primípara Pero pues Ya El man nunca quiso nada O sea El man no No quería Y yo pues En ese momento Yo estaba Yo estaba Como más preocupada Por cálculo Que por él También Debo confesar eso Estaba pariendo Con 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 cálculo diferencial Entonces Como que Nunca pasó nada Con él Y ya Después fue el tiempo Que me enteré Como que Que sí Que conmigo Sí tuvo Comedio Pero pues Ya Hasta ahí ¿Cuántos años tenías Cuando llegaste A primer semestre? Yo tenía como Veinte ya Había cumplido Recién los veinte Ah ¿Ya eras legal? En sistemas Sí Pero digamos Cuando llegué Enfermedia Yo tenía como Mis diecisiete añitos Recién cumplidos Y ahí hiciste Algo ilegal Ah No No O sea ¿Esperaste hasta los dieciocho? Ah Bueno No Aquí es cuando yo confieso Que yo sigo siendo virgen Pero Es porque En serio En serio Obvio Obvio En serio En serio En serio Lo que pasa es que O sea Digamos Que a mí Sí me gusta Como la conexión emocional Y todo eso Entonces Yo sí soy muy ñoña Yo soy bien Bien ñoña con eso Eso quiere decir ¿Eso quiere decir que en tus Veintitantos años No has tenido una conexión emocional Con alguien del género opuesto? No Nunca Jamás 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 Pues digamos O sea En Colombia Yo lo Y bueno Y aquí también lo estoy medio experimentando Es que digamos que La mayoría de hombres que se me acercaban Se acercaban Era porque Tenían como Un interés sexual Pero no un interés romántico Es que ustedes son terribles Uy Pero que es primero El interés sexual O el interés romántico Uy Leo ¿Tú qué dices? Si estás por ahí Se fue Y tú Bueno entonces con Felipe Pues el hombre Es un ser visual ¿No? Entonces tú dices que primero es sexual Y después ya es emocional Sí Yo lo apoyo Si no hay atracción visual Pues cómo se va a acercar Para empezar O sea No hay un interés Puede ser que se vuelva La mejor amiga Pero Los hombres también Frenzonean ¿Ok? Primero dejan de insistir Lo sé Porque yo nunca Copeo Pues No sé Por lo menos Como los hombres Que se me acercaban Como que si dejaban De una vez Como que tenían Esa aura De que De que me iban a cuidar Y se iban a ir O sea Tú Virgen hasta el matrimonio No Virgen hasta que llegue un man Que si me quiera O sea No es que diga Este no No se va a ir de uno No Más bien un man Que te sepa Echar mucha parla Para hacerte creer Que si te quiere El problema Es que yo ya soy inmune A la parla Porque digamos En el ser medio Con los ingenieros Sobre todo los ingenieros Parla ¿Quién parla? ¿De dónde? No sé Yo más o menos Pero pues lo que les digo Más de dos años Estudiando en la universidad Y todavía en pandemia Entonces Entiéndanme No Si amor F por ti Si literal No Es que digamos Mis amigas Ellas si son Mucho más abiertas Como en el ámbito sexual Y entonces Claro Ellas me mostraran Las conversaciones Con los muchachos Me mostraran Yo Yo observaba mucho Yo soy mucho Mucho de observar Como a las personas Y las interacciones Que tienen Y yo ya me pillé Todos los trucos Baratos De los hombres Todos los tengo Repillados Vamos a ir a tomar un café Y es como Vamos a ir a Vamos a ver películas En tu casa Y es como Sí Ya Pero ¿Y qué otro plan? ¿Y qué otro plan? ¿Cuál sería el plan Perfecto para ti? Entonces ¿Ya dijiste que Tomarte una copa de vino En 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 ¿Hungría era? ¿Ucrania? En Hungría Tomarte una copa de vino En En Hungría No era Que Irte por una Taza de café En Colombia Tampoco era Que ir a bailar Como que tampoco te gusta O sea Si te gusta bailar Pero que El plan no Que ir a ver una película Netflix Tampoco Entonces ¿Cuál es el plan perfecto Para ti? O sea El plan perfecto Digamos Como Bueno Es que sí depende Por ejemplo Yo soy muy Eso sí depende también Mucho de la mujer Pero En mi caso Yo soy muy ñoña Pero soy ñoña Ñoña Pero mal Entonces digamos A mí me gustaba mucho Por ejemplo Ir al planetario Un concierto también A veces Que en realidad se daban En Bogotá Y yo extraño eso mucho Los conciertos gratis En Bogotá Acá hay muchas cosas gratis Sí Un montón O muy baratas Y también O sea Algo como cultural La Cinemateca XXX ¿Era cultural para ti? ¿Te hubiera gustado hacer? Quizás 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 O sea Tú querías Era como algo Que fuera fin a ti Pero también original O sea Como que demostrara Que Que era por ahí El tema A mí me gustaría Como una actividad En la que nos podamos Conozcarlo Conocer los dos Conocer los dos Entonces Yo soy como muy En eso sí Soy un poquito Chapada a la antigua Y soy muy Muy extremista Entonces Digamos que Todos los hombres Con los que Con los que yo he estado Bueno Y con los que he salido Más que nada Digamos que Se van como Por la ruta fácil Y es como Bueno Este viejo me la culo En dos citas Y ya Y me voy Y entonces Pues yo no soy así Oye Pero eso es Extrañamente triste Porque yo conozco Muchos males Es que le gastan Mucho tiempo A ese tema Del corte Así Bonito como Sí Es muy triste Que hayas conocido A los Poco indicados Entonces El problema Es que la gente Cuando Yo creo que también Es por mi actitud Pero es que O sea Digamos Yo no le pongo Mi historia a las cosas O sea Yo digo las cosas Como son Yo soy honesta O sea Que tú los espantas Ese es el punto Me gusta Supongo O sea A los que Bueno Puede ser Puede ser Si tú los cogiste Chiquiticos Ellos también Así como yo decía Ahorita Si yo veo algo Que no puedo Agotar Huyo Puede ser Que yo ya No he visto eso Pero O sea Tú estabas diciendo Tóxica Pero yo no soy Tóxica Yo lo que pasa Es que pues digamos Que yo voy A lo que voy O sea Yo no le pongo Con rodeo O con nada Dígame Como son las cosas Así Rápido Y sin dolor Entonces Porque es que Se comienza Me encanta usarla Una Y no Es que eres divina Es que eres la única Es como Única Pero en esta En esta Tanda Porque viene La siguiente Entonces Pues yo me Conozco Con la parla Esa es Creo Con la parla La parla Es inútil A mí Lo que tiene Digamos En una sociedad Que Que Fetichiza Tanto la falsedad Y la perfección Yo quiero Encontrar La imperfección Y quiero Encontrar La belleza En la imperfección Sí La belleza En la imperfección Entonces A mí me gusta Eso La amistad Conocer Los defectos Y es como Bueno Cuénteme No me cuente No me No quiero que me venda Su versión idealizada De la cual Me voy a enamorar Y a los dos años Me voy a Desencantar No venda No sé quién es Y de una vez Vamos a mirar Si sí o si no Y entonces A la gente Eso les espanta Entonces Yo creo que En el fondo A los hombres Les da miedo El revelar Su verdadero Como su interior Su verdad interior ¿O tú qué dices? La verdad interior La verdad interior Yo creo que yo Exteriorizo O sea Vuelvo O saco el exterior Mucho de lo que soy Pero no todo Porque las personas Se asustan No todo el mundo Está preparado Para esos temas ¿Sí? Entonces tendría que ser Ahí sí Como lo dijiste tú Con un par de copas Que salieran Ese tipo de temas Pero Ojo por ojo ¿No? Sacando cosas Creo que esa es La única clave Para sacar eso Pero Si tú lo rechazabas A tomar un trago Pues cómo Les ibas a sacar Esas verdades Hay muchas formas De sacar las verdades Una de mis favoritas Y esto Era preguntarles ¿Qué tipo de porno veían? ¿Qué tipo de qué? Lo porno veían Ah ok O sea Listo Respondamos eso Y tú nos das el diagnóstico Ok 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 bueno A ver Comenzamos por Felipe A ver ¿Tú qué tipo de porno ve? A ti que te Pero me anoto Pero me anoto Porque ¿Cuál cree? ¿Cuál cree? A ver ¿Tú merda qué tipo de porno ve? ¿Qué le gusta? ¿O qué no le gusta? Pero en cuanto a Lo físico O solo lo que más habitual ¿Qué carajos ve? Esa es fácil de responder No lo piense tanto No hace la selección No pero tú abres Tú abres y ves Una cantidad de culos De tetas De sexo anal De vaginal De pajarrusa De viejas monas De viejas negras Morenas ¿Qué carajos abres tú Cuando te sale todo Ese mundo de información? Tú vienes a Mateo Blanca Ya Amateo Ah O sea Le gusta Con mala calidad De video Listo Y De blancas ucranianas Ok Listo No Ucranianas no O sea Blancas ucranianas Me refiero yo a Monas Obvias azules No Altas Sí Bueno 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 De todo Sí Así de todo No Tampoco es como Así que tenga Un estereotipo Así bien marcado O sea No tienes una fijación Todavía Eres muy De soft Por Por lo vainilla Estos Sí son Blancas Gorditos Pero pues X Ok 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 Listo Un petichismo Por Mujeres Voluptuosas Sin importar De dónde Y tú Leo ¿Qué tipo De forno ves? Cuéntanos De tu vida O si estás Por ahí O si Te abrió No Leonardo Te abrió Bueno Esperen A ver Y Bueno Entonces Como si Leonardo No nos dejó Plantado Cuéntanos Tú amigo Jorge ¿Qué tipo De forno? Que me llame La atención Depende El día Depende El día Sí Claro Y depende También De los estímulos Externos ¿Sabes? Como así Cuenta A ver ¿Cómo es? Entonces Imagínate Tú Que ves Un man Que te gusta Es moreno Sí Grande Entonces Tú Puta Cuando abres La página ¿Qué vas a ver? Pues La página De morenos Grandes De De 25 Centímetros Eso es lo que Vas a ver De pronto Otro día Ves a un chico Gentil Dulce Entonces Ya buscas Más Porno De ese De ¿Cómo se llamaría? De ese Bueno Que el El chico Es blanco Menudito Y mejor dicho Las viadas son grandes Puede ser Amazónico Le llaman a ese Depende 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 Entonces De los estímulos Externos Yo tengo Un ejemplo Un ejemplo Cuando yo He ido A regiones En las cuales Abundan mucho Las mujeres De Tés Negra Imagínate El porno Que veo Ese es Clarísimo Y ahí No las ve uno Normalita Sino Pues Grandes Grandes De todos los estilos Y uno Comienza a fantasear Puede ser que Cuando me vaya yo Para Ucrania Me comience a gustar El de blancas Pero ese es El que menos me gusta Es como más insípido Por lo menos De lo que veo Ah Pero entonces Digamos en posiciones Y eso Porque pues Ya dijiste Como en la descripción De la mujer Ah Listo Y en cuanto a posición No El normalito El doggy style Le llaman a ese Al doggy style Oh my god Doggy style El cowboy Cowboy style De frente y hacia atrás Ambos Y ¿Cuál podría ser otro? Puede ser El típico El típico Misionero Ya Serían esas Todas las Las que se me ocurren Yo Puedo concluir Que Comencemos con Felipe No me vayas a Duro a mí todavía Pero ya También Yo puedo concluir Que le gusta Las cosas muy soft Muy vainilla O sea Si la verdad Si se ve Muy vainilla O sea Digamos como en la pantera Es para la gente Que como que quiere ver Cosas reales Porque incluso en el forno Que se supone Que debería ser La industria Más honesta De todas También es También es Ultra 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 Falsa Entonces Yo diría Que Al amigo Felita Aquí Le gusta Así como 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 Tranquilito Muy bonito O sea Como diría El pido Valderrama Puro pelado Marica Pero pues Cada día Tiene su tapa Entonces pues Conseguirse una niña Que también es usted Ahora En cuanto a ti Pues la verdad Caes como En el típico patrón De hombre heterosexual Promedio Como lo normal Hombre blanco Heterosexual Y tú ¿Dónde eres Felipe? ¿De acá De la capital? Sí De Bogotá Típico Hombre Blanco Heterosexual Del centro De la ciudad Pero sí O sea Muy Muy normal Entonces Y aquí es cuando Yo Aquí es cuando Me saco Las bajo La manga Es como La respuesta Que nos esperaba Yo no veo porno Ah no Eso es normal Porque Es muy falso El problema Es que es muy falso Exacto O sea A ti no te gusta El porno Te gusta ver Es videos De grabaciones De personas reales No Ni eso Porque No es que ni eso Ya después Al principio Como que si uno Intenta Y es que Les voy a Aquí es donde Para que como que Se lo piensen un poco Si se dan Si se dan cuenta La mayoría De pornografía Que está dirigida Hacia las mujeres No está En formato audiovisual Sino en forma escrita Sí Es cierto Como que las mujeres Consumimos Es escrito Entonces por eso Es que ustedes ven que Es porque las mujeres Tienen una imaginación Podrida Que es imposible De filmar Esa es la verdad Ah podrida Como así Pobridísima Podrísima Es imposible De filmar Es como De las mentes Maestras De la ciencia ficción Sacar cosas de ahí No es imposible De filmar Si Si tú te imaginas Cosas que Son Inhumanas O sea Ni siquiera Se puede hacer eso Yo creo que ese es el tema Porque mujeres En la industria Del porno Que quieran hacer Porno para mujeres Audiovisuales Lo pueden hacer O bueno Tienen la capacidad De hacerlo En cuanto a presupuesto Y demás Pero no la capacidad Tecnológica Bueno entonces Digamos Hay unas Hay Es algo que me pareció Muy interesante Que vi una vez Un documental En país De eso Como de En Japón Había Un grupo De Como de mujeres Que estaban dirigiendo Pornografía Para mujeres Y entonces Comencemos primero Por el setting Porque ellas decían Como no Lo primero es lo primero El hombre tiene que ser Muy guapo Porque las directoras Y las productoras De esa pornografía No me acuerdo el nombre Algún día Si la encuentras Pero con esas viejas Ha sido el tema De los webtoons No de los Bueno no me acuerdo el nombre Pero Pero si Es básicamente Que Pero no Esto si es pornografía De verdad Como más Se parece más A la pornografía Grabada Que en Un country Y en Pornhub Pero entonces Digamos que lo primero Que decían Ellas es como el hombre Tiene que ser atractivo Segundo Tienen que ser Escenas O sea Todo el build up Porque las mujeres Lo que Como que Siento que a ellas Nos gusta Es como No es el sexo En sí mismo Sino todo lo que Conlleva hacia el sexo Todo lo que lleva Hacia el sexo Entonces Digamos que decían No O sea Se tiene que mostrar Como la cotidianidad Entonces mostraran Digamos Escenas de ellos Lavándose los dientes Mirándose en el espejo Como tocándose el rostro Como mirándose a los ojos Como todo ese tipo de cosas Que son muy importantes Al menos Yo personalmente Si siento que eso Para mí Es muy importante Y ya después Cuando viene la escena Del sexo Pues entonces Primero Una cosa que siempre Me distrajo Y me fastidia mucho Del porno Es que Los gritos de los gritos Suenan muy Ensayados Sabes que algunos De esos incluso Son traducidos O sea Doblados Se llaman a eso Sí Horrible Y es como ¿Qué es esto? Dios mío En cambio En cambio Digamos En lo poco que di El del documental Pues primero No No era como nada Así Era muy cotidiano Y entonces Y lo peor es que O sea Tú también eres de amateur Supongo Pero entonces Me a lo amateur Pues más también Se parece también En cierta forma Al perno normal Porque van a lo que van y yo Pero entonces No O sea Tiene que El problema Con el Con el forno Es que es sexual Y no sensual Le falta pasión Le faltan Ganas Maldita sea Le falta el O sea Que tú le veas Deseo Química A la pareja Sí Le falta eso Y entonces Eso es algo Que O sea Viene O sea Volvemos A la misma Historia Que yo creo Algo Algo real Entonces Si la realidad No la encuentro En la pornografía Y nunca la voy a encontrar O sea No existe Digamos que se puede Mular Lo máximo Son ellas Las mujeres Estas en Japón Pero igual Eso es difícil De encontrar No Es que tú necesitas Es Por ejemplo Esto del meta ¿No? El metaverso Yo creo que eso Sería como lo ideal Para ti O sea Que Encontrar Una realidad Alterna En la cual Te sumergieras Completamente En cuerpo En espíritu En mente En audición En todos los sentidos Que tienes Y te metas En tu fantasía Y que tú misma Y que tú misma La diseñas No pero tampoco Tampoco creo que sea así Porque insisto O sea Quiero algo real Pero o sea Si yo diseño Mis propias fantasías Tampoco tienen gracia Pero dices tú Que si consumes Por no Lectura Entonces ahí Estás tú Generando Fantasías Lectura 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 Tampoco Ya digamos Cuando tenía Era más hormonal O sea Ya te volviste Asexual Pues un poco Si ahorita Estoy como Mirando Y expectante A ver Que va a pasar Pero si no has Estrenado europeo Qué mal Es que son Muy tímidos Pues entonces Tú eres la extrovertida ¿Qué pasa? Rompe Rompe los paradigmas De que el hombre Es el que tiene Que buscar Y ya Pues el problema Es que se me asustan O sea Digamos El problema Es que Con todo y todo Que yo soy virgen Entonces también Soy un poquito Microondas Entonces ¿Micro qué? Microondas O sea Caliento Pero no hay nada Ah no Tú eres El peor tipo De mujer que hay Pero es que O sea Yo comienzo Normal Porque digamos Si aún habido Bastantes muchachos Que aquí me han gustado Mujer Y yo comienzo Como Sí Como hacerlo O intentar algo Y no Se asustan Y es como Me gustean Y es como Ok Sure Entonces son como Muy Como que es como Se asustan mucho Y son No aquí Tengo mucho vuelta Y es como Es normal en Colombia O sea Es bastante normal En Colombia Pues dícelos Claramente No Probemos a ver Qué tal Si tú dices Que es mucho O es normalito ¿Cómo vas a opinar Sobre lo que no conoces? Diles Diles Así Ya Una cosa Que también Me tiene un poquito Aficionada Y esto sí Yo creía Que no lo es Y no lo es Y es que aquí Los hombres Y tienen un Pequeño Y cómo sabes eso Si no los O cómo los hiciste Para ver Pues en Colombia Yo era enfermera A su persona Sí Pero Enfermera ¿Qué? ¿Uróloga? No A nosotros Nos tocaba bañar pacientes Ah Ok Ok ¿Y en Europa También estás bañando Pacientes? Un poco Digamos O sea Que hay un Espectacular Así como Ya A mi casa Que ya hay Unas veces Espectacular Lo recomiendo Muchísimo Pero sí Es cierto Que digamos Con los muchachos Así Pues se ha alcanzado Medio tener alguito O sea Sí se nota bastante La diferencia Y es como Ay Y el problema Es que Yo soy Yo soy Yo soy Noana O sea Yo no me imagino Pues O sea Los penas pequeños Son para las que ya saben Las experimentadas Yo Yo necesito Suave Yo necesito Jugar en fácil Pero A nivel legendario Me digas Entonces Eso sí Me tiene un poquito Preocupada Se supone que Los hundaros Son como Los que la tienen Más grande Dentro de Europa Pero Si así La tienen grande Acá Yo no quiero saber Cómo la tendría En austria O sea No le contestó Entonces O sea Ni siquiera Por la nacionalidad Lo intentarías Pues no sé Yo quiero Tener un novio La verdad Honestamente Si yo sí Quiero tener Como Ay Es que En estos días Por eso Quiero un novio Digamos En estos días Como de estar Con frío En el que Uno Épocas navideñas Ay pues que recorracharse Con alguien ¿No? Te necesito Es un amigo gay Amigo gay Pero es que el amigo gay No me la va a meter Pero igual no te vas a dejar Entonces No Si Si el mar Es que ya quiere Todo O sea Ella quiere un hombre gay Sí Pero que le gusten las mujeres Eso es imposible ¿Cómo así un hombre gay? No entiendo Porque un hombre gay Cuéntame la verdad Porque tú lo quieres conectado Totalmente con tus sentimientos Eso los hombres Normalmente no lo tienen Porque los hombres Son desconectados De eso Trabajan Diferente A las mujeres Pues tampoco No quiero Como que sepa Cuando estoy triste Ni nada Pero sí Por lo menos Quieres que tú No le digas nada Y te adivine El pensamiento Eso no existe No, no, no Yo nunca dije eso Yo no quería que eso Que te comprenda Totalmente No, no, no O sea Cuando yo digo Eso es como Que me quiere Que me aprecie Como ser humano Entonces Lo que ya te dije antes Como que la mayoría De hombres Como que se nos buscan Por ese aspecto sexual Entonces Es difícil Es difícil Encontrar En el hombre Que realmente Quiera Porque O yo no sé Si es que yo soy muy de malas Que yo siempre Caigo con el tipo Que o sea Digamos Los que me buscan Siempre son como el tipo El mismo tipo Arquetipo Hombre Que es como Ahorita no quiero nada Serio Ahorita no estoy buscando nada Es como X Y es como Ah No No puedo Pero entonces Ya suficiente De mí Ahora Hablemos de ti Bueno muchachos Yo tengo que dejarlos Ya en la casa Me quieren Ya Mejor dicho Entonces Sumarse Cuéntanos Sumarse ¿Qué tipo De hombres Es Yo soy del tipo De hombre Relajado Que no entiende A las mujeres Y ya Espero que una mujer Me comprenda Por como soy Ah Pues yo quiero lo mismo Si ves No es tan difícil Si ves No nos pusimos de acuerdo Diferencia de generaciones No de generaciones También O sea Porque nosotros No somos contemporáneos De la universidad Por ejemplo Bueno Buen punto Si Si hubiéramos sido Contemporáneos Y pues como De alguna u otra manera Llegamos al club Pues podría Haber tenido sentido Pero pues no Ni Ni contemporáneos De la universidad Ni Bueno Del género contrario Está bien Del género contrario Está bien Pero si Es que eso Es lo que yo también quiero El problema Es que A veces Es como que Y es como difícil Un poco Encontrar un hombre Que esté Como dispuesto Para eso Porque ustedes Son muy Superficiales No Yo no soy Superficial O sea Si me gusta Todas las cosas Físicas Y demás Pero a mí Me aburren Rápido Y bueno Entonces ¿Qué tendría que hacer Una mujer Para mantenerte ahí? A ver Cuéntanos ¿Qué hace tu novia Bien para que Sigas ahí? Voy a hablar Pasito ¿Qué hace bien? Nada Entender Las diferencias Entre géneros Entre hombres Y mujeres Entender Lo diferente Que soy yo Como hombre De un hombre Estándar ¿Sí? Saber que No tiene que Llevarme la contraria Pero tampoco Tiene que Darme la razón Y ya Eso es Que siempre Me mantenga Entretenido Que nos divertamos Juntos Que siempre Hay una risa Si hay un día Sin risas Es una mala pared Wow Si es que así es ¿No? En las Contra belleza En lo mundano ¿No? Sí Belleza En lo mundano Yo no soy Tanto de hacer Cosas estrambóticas Sino que las cosas Que hagamos Se hagan muy bien ¿No? Y que uno se sienta bien Si no ¿Para qué las hace? Sí Es que así toca Así toca Ahora me entiendes Un poco más No, es que yo te entiendo Nunca he dicho Que no te entienda Simplemente te las estoy montando Ay, ¿por qué me las montan? ¿Por qué son a ti? No, porque así soy yo Entonces Digamos que acá Sí me va a tocar Un poquito tomar más Bueno, el problema Es que aquí También está la barrera El idioma Porque muchos A diferencia De lo que uno podría pensar Hungría no es primer mundo Hungría es Segundo mundo Entonces Aquí Digamos La mayoría de gente No habla inglés Entonces Es un poco difícil Digamos La barrera Por la barrera idiomática Porque yo la hablo O sea Toda la gente De primer mundo Habla inglés Y los gringos Solo hablan ese idioma Inglés Ellos no saben más Sí, ellos no saben Por eso Por eso hizo un primer mundo Pues saben inglés Pero aquí en Hungría Yo sí casi no Por lo menos en el pueblito En el que estoy Porque yo no vivo en la capital Yo no vivo en Budapest Aquí en la capital En el pueblito Estoy Aquí la gente Casi no habla inglés O sea Muy poca gente Es la que habla Como full inglés Pues digamos Que eso limita Un poco mis opciones Entonces Nada Vuelvete para Colombia Los colombianos son chéveres Ay, qué va Yo creo que Al final de toda esta travesía Vas a decir Yo necesito un colombiano ¿Será? Uy, no Pero sería Tener huevo Si tú tienes suficiente memoria Te lo apuesto ¿Qué? Quería hacer una Una acotación Respecto A lo que hice Dice Natalia De primer mundista El primer mundismo Es un concepto Colonial Es la forma Como ellos creen Que su cultura Es superior a la de otras Sin embargo Eso no le da Ninguna Ningún capital cultural Como dice Jorge Los gringos Tienen un capital cultural Malísimo Por no decir Pobre Ellos Literalmente Tienen un nivel De conocimiento Ellos son capaces De creer Que la tierra es plana Pero hay un sistema Económico Tan poderoso Una tecnocardia Tan fuerte Y con que ellos Aprendan una técnica Y unas tecnologías Muy avanzadas Ellos los tienen A ellos En una mejor calidad De vida Pero culturalmente Ellos No tienen Ninguna superioridad Frente a un Latinoamericano Por medio De hecho Nosotros como somos Países de descendencia De lenguas romances Tenemos esa formación Un poco Escolástica Que nos hace Un poco más Aferrados A una cultura Más general De lo que digamos Un país De lo que digamos Un país desarrollado Esas naturalezas De esa carga Física Tiene En general Los europeos Si es verdad Que son más juntos Pero no No los hace Primermundistas Como vuelvo y repito El primermundismo Es un concepto Vago Es un concepto De cierta manera Despectivo Es un concepto Que nace Yo le hago Mucha historia Es un concepto Que nace En el siglo XIX Cuando Europa Se posiciona Sobre otros países Debido a su Explotación colonial Entonces De cierta manera El concepto Del primermundismo No quiere decir Que es buena persona Y hablar inglés O hablar muchos idiomas Representa más que todo Es como un capital cultural Una inquietud cultural No por ello No por ello El primermundismo Es un concepto De superioridad Eso es a lo que hoy Que realmente Es un concepto Que desarrollaron Los europeos Porque ellos Colonizaron África Colonizaron muchos países Y ellos impusieron O sea Los colonizadores Eran primer mundo Según la visión de ellos Según la visión de ellos Entonces Eso no es Ningún valor Y segundo mundo Y tercer mundo En esa época Como era Así como Así como Los romanos Consideraban Inferior ¿Qué pasó Leo? Te fuiste Ya Entonces Digamos Así como Para los romanos Los pueblos germanos Los mongoles Y los tártaros Eran bárbaros Porque no tenían Cultura Ni civilización ¿Por qué? Porque no eran De su civilización Para los europeos Durante la época Del imperialismo Lo fue Entonces Ellos llegaban A un país africano Las tradiciones africanas Para ellos Eran inferiores Y por eso De ahí Ellos quisieron Reconstruir La historia De los países A partir de su visión Por eso fue Que el museo británico Comenzó a tomar Hallazgos Y hallazgos Arqueológicos Para hablar de Egipto En lugar de hablar De la historia de Egipto Narrada por las crónicas De los mismos egipcios ¿Sí? Porque entonces Ellos están por arriba Ellos son su fuente De conocimiento El mundo gira En torno a la visión occidental Que tuvo Europa En esas épocas Porque fue Fue la expansión Es la Europa moderna Que vemos nosotros ¿Sí? Que hablamos de la cultura Que hablamos de no sé qué Eso fue a mediados Del siglo XIX Y esa Esos valores Digamos Esos valores Son los que nosotros Seguimos heredando Pero no son No son correctos Éticamente mencionarlos Digamos De cierta manera Decir que Es un primer mundo Porque habla más lenguas No es cierto Lo que dice Lo que dice Jorge Es real Hablar muchos idiomas No te hace El primer mundo De hecho El primer mundo Es decir Que porque soy occidental Soy más culto Cosa que no es cierto Está visto Que las civilizaciones Con mejor calidad De vida Algunas Son bastante incultas Por ejemplo Los norteamericanos Son ignorantes Ignorantes Tremendamente ignorantes Ellos están arriba Es porque Tienen unas universidades De tan alto nivel De investigación Que ellos lideran Esas paradas Y la gente De su formación Accede Es verdad A un nivel De aprendizaje Más elevado Más profundo Invierten en Desarrollos tecnológicos Etcétera Etcétera Pero es porque Sus centros académicos Que son para unos pocos Porque De hecho Los norteamericanos No van a la universidad Y los europeos promedios No van a la universidad De hecho De hecho Si lo van Pero los Las sitios donde Se gestiona la educación Pública Pero por ejemplo En Inglaterra Estudiar en Cambys Es de unos pocos Muchos Británicos También son De Son De escasísima Formación cultural Y son De primer mundo En teoría Pero como digo El primer mundo Solo es una referencia Colonial Eso no es cierto De hecho Hay más valores Culturales Incluso aquí En lo que Nosotros Llaman como Subdesarrollada Latinoamérica O subdesarrollada África O como hacen De menos A los Países Del Asia Hay mayor Cultura Mayor Capital Cultural De lo que Hay allá Allá Como son No sé Ellos se miran El ombligo A sí mismo Ellos O sea Muy pocos Son los que Tienen el tiempo De poder aprender Distintas lenguas Distintas culturas ¿Sí? Entonces No porque Ellos sepan Hablar inglés Significa Que sea mayor La cultura Yo quiero hacer Esas referencias Aquí es una chancera Muy larga Pero digamos Que Si viene el caso Porque Yo he estado Analizando mucho La historia Y estoy en cuenta Que nosotros Nos tragamos La historia Construida a partir De occidente Y eso es De cierta manera Equivocado Porque entonces Nosotros terminamos Despreciando Nuestro mismo Patrimonio cultural Porque tenemos Esa visión De occidente Esa visión Que es un invento Como le digo La historia Construida a partir De la visión De occidente Sobre lo que No es occidente Es un poco sesgada Entonces Porque los Británicos En el siglo XX Pero Leo Una pregunta Es que eso es También parte De una estrategia De un país Para crecer Económicamente O sea Estaríamos hablando Que nosotros Sabemos mucho De todo Pero poco De una cosa En particular Y ellos Por saber Mucho De una cosa En particular Ya nos ganan Porque tienen Mejores especialistas Pero es cierto En parte es cierto Pero es cierto Porque ellos Tienen unos Centros de formación Enfocados En unos modelos Pedagógicos Mejor Si Me explico Allá un profesor Si te explica Una demostración Pero No es que vaya A ser un parcial Por hacer un parcial Y por rajar A los estudiantes Es porque quiere Que vaya Etapa Vaya Etapa Por etapa Y hay una situación Un poco privilegiada Que amerita A los estudiantes A poder llenarse Todo ese conocimiento Bien Si Y yo lo digo Porque bueno Yo en parte He sido un poquito Privilegiado Tampoco soy rico Ni nada de eso Si he pasado Por problemas Más duros económicos He tenido Ciertos En algún tiempo Algunas mejores condiciones Para estudiar Que otros compañeros Si Aunque también He tenido problemas Económicos Y eso Pero digamos que Pero te ha tocado En algún momento No sé Si Trabajar Desde el colegio Trabajar Para poder Sostenerte Tu y a tu familia O solo a ti No No sostener a mi familia Me ha tocado Pues como a medida De mitad de carrera Por ahí he buscado Trabajos Y esas cosas Para solventar Gastos míos No para sostener A mi familia Pero 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 digamos A lo que voy A lo que voy Es que Hay una situación De educativa Privilegiada Allá Hay la plata Para invertir Buenas máquinas ¿Cierto? Obviamente Que esas distancias Son grandes Y como dice Jorge Es cierto Se especializan más Pero no es porque Su población Per se Populacho Sea así Sino porque La gente Que pueda acceder A eso Está en unas condiciones Ultrasuperiores De estudio Académicas A la de nosotros Aquí empezamos Porque tenemos Profesores Con modelos Pedagógicos Obsoletos Tenemos profesores Con una arrogancia Pero con un nivel De enseñanza Lo único que hace Es meterle miedo A los estudiantes Y el miedo Y el estrés Inhibe el aprendizaje Así haya Estudiantes Que Caramba Profesor Peña Entonces De circuitos Como es tan duro Y eso me obliga A estudiar Y voy a rajarme Pero voy a aprender Sí Pero no es un hegemónico No es un hegemónico Y ese es el problema Educativo El problema educativo Es que el profesor Debe intentar Abarcar a la mayoría Y no hacer sentir mal A los estudiantes Y yo me tragaba Esos cuentos Me trago Una veces Esos cuentos Pero yo voy Y comparo La educación Que veo Que los europeos Se van Porque yo investigo O leo esos videos Donde enseñan Claro Ellos Van desglosando Las cosas Pero van desglosando Las cosas Y materializándolas Y no como acá Que algunos llegan Es a repetir Un libro ¿Sí? Entonces aquí Nosotros nos ponemos Esa O a repetir libros O a echar la vida Del profesor O a rajar al estudiante Y meterle miedo Y cómo va a haber mejor Mejoría educativa Segundo También no hay Completa Esa impulso Desarrollada Hay ejercicios En asemble Más extensos Que acá O en unos conceptos Y unos modelos Con un poquito De mayor profundidad Que acá ¿Sí? Porque incluso aquí Hay Incluso aquí Es un poco Se vuelve un poco Obsoleto ¿Sí? ¿Sí? Digamos Digamos Que 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 obviamente En un contexto Un contexto Tecnológico Educativo Pedagógico De todo Que es verdad Que es mejor Es mejor Es mejor No se puede negar Eso hace que Nos tome en ventaja Pero no es porque La mayoría lo sea No es porque ya El 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 promedio De De esa gente Pues De un gringo Este más formado Más No Lo que pasa es que El gringo tiene Obviamente Si comparamos técnicos Entonces Si es un trabajo técnico El gringo Tiene mejores Herramientas Es que Es abrumador Toda la tecnología Que ellos producen Que nos Y que los aventaja A ellos a nosotros En esas partes Materiales Ahora En humanidad No sé No me consta Sé que Alemania Y Europa Tiene una gran tradición De materias De humanidades De historia De sociología De antropología Fue una de muchas Muchas corrientes De pensamiento Que han llegado Aquí a Latinoamérica Pero Pero por lo mismo Han tenido un sistema Que los ha impulsado A desarrollar esas cosas Y Hay mejores modelos Pedagógicos Que acá Que aquí Los modelos pedagógicos De los profesores Son una caca En promedio De verdad que Ok Pero bueno O sea De pasarme a calentarme Me enfríe No, no, no sé O sea Estamos hablando De confesarnos De esos modelos Académicos Pero Y Ya volvió Alejandro Por fin No Dame un momentico Oye Estaba aquí mirando Que están Noñando Demasiado No, pero es que De verdad O sea No, no, no Toca detenerlo Cuando Cuando ¿Cómo es? Leo Cálmate por favor Yo 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 Lo dejo Que Necesita Sacar O sea Así como Natalia Necesita sacar Su frustración Sexual Necesita sacar Su frustración Académica Hay que dejarlo Ajá No, yo lo menciono De verdad Porque sí Por ejemplo Por ejemplo Jorge ¿Sí? Se puede haber echado Una que otra materia En la universidad Y eso no lo hace No, yo No, no, no Pero de verdad No lo hace Menor profesional E ingeniero Que otros Hay manes Que solo son Pilas de cincos Y cincos Y cincos Y son unos inútiles En la vida real ¿Por qué? No sé Pues de pronto Hay que mirar El modelo educativo ¿No? A veces uno siempre Tragar puro libros Es solo eso El conocimiento Es solo tragar puro libros Y no A veces hay que Es como Curiosidad y hacer Y ensayo de error Hasta que Aprendemos las cosas A más profundidad Porque tragar libro Y tragar libro Y tragar libro Sí, pues a un economista Seguro le servirá Por lo menos en ingeniería ¿No? Yo no veo en qué sentido Yo tragando libros Sepa calibrar Sepa calibrar Una señal de televisión Yo hice materia La vida teórica Me enseñaron a modelar En simular En matlab La señal de los colores De la crominancia Muy bonito Muy chévere Pero yo no sé Si estoy en la capacidad De en el primer intento De un trabajo A calibrar una señal De televisión Y los colores Y los matices De una No porque yo nunca Porque tengo un profesor Que humilla a los estudiantes Diciendo que Porque sus notas Son cinco Cuatro Entonces va a ser profesional No 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 de verdad que no Hay gente que sale adelante Con pésimas notas De verdad Hay gente que saca tres Y eso lo hace menor ingeniero No Incluso hay gente más pila Siendo ingeniero Y resolviendo un poco El problema real Gente que solo traga Y saca cincos De verdad que sí Bueno Leo Y a todos Y una vez Pues como dicen por ahí Desmovilízate Mi familia me espera Entonces Día de rezar La novena Día de hacer Cosas de ese estilo Cosa que se está perdiendo La gente que está en Ucrania La calidez de la novena Entonces Pues nada Un placer Haber conocido a Felipe Haber conocido a Natalia Volver a escuchar de Leo Y pues nada Que tengan una buena noche Y nos vemos Chaito Adiós Yo también me retiro Que es la una Aquí de la mañana Sí Eso imaginé Bueno Chao Ojalá volvamos a reunirnos Yo veré Sí sería chévere En otro caso Entonces Adiós Sí